A partir de mañana a las 0 horas, rige lo que es el uso de lo que se denomina tapabocas, pero bueno, en realidad puede ser realizado en forma casera por cualquier persona. Es un elemento que tiene que tapar la nariz, boca y mentón. Rige en forma obligatoria para lo que es el transporte público de pasajeros, el transporte privado cuando van más de dos personas, tres personas. Aquellos lugares comerciales a los que se puede acudir, como por ejemplo son los supermercados, y los lugares de atención al público. Todo esto viene en sintonía con las medidas que se vienen tomando en forma dinámica y a medida que van cambiando los modos respecto al virus. Que esto último, bueno, la Organización Mundial de la Salud ahora ha sacado una recomendación en relación a esto. porque, bueno, se ha descubierto que aquellas personas sintomáticas pueden transmitir el virus. O sea, es una protección para los demás, sin descuidarnos de que las medidas de aislamiento tienen que seguir siendo tomadas. O sea, hay que seguir lavándose las manos, seguir respetando los dos metros, usar el alcohol en gel y todas las medidas que se han venido difundiendo. Bueno, doctor, el decreto tiene dos artículos, uno que dice usted de carácter obligatorio y el otro donde se recomienda. ¿A quién se le recomienda? Bueno, al otro se hace una recomendación a todos los vecinos de la ciudad que pueden usar el mismo elemento para circular en la calle, en la vía pública. No tiene carácter obligatorio, sino que por el momento es una recomendación. En esto de lo que le estoy diciendo, que es un tema dinámico, o sea, que día a día puede ir variando. Lo que sí queremos hacer hincapié es que esto no es un barbijo de uso sanitario. O sea, no son los barbijos que se venden para uso sanitario. Eso únicamente lo utiliza el personal de salud. ¿Por cuánto tiempo rige esta disposición? Bueno, nosotros tenemos que hasta el 27 de abril, por decreto del presidente, está lo que es las medidas de aislamiento. Ahí tendremos que esperar al 27 de abril si esto se extiende o no. Todas estas disposiciones rigen mientras rijan los DNU de aislamiento.